Bueno, 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 Alejandrinos, lo que me acaba de llegar, yo sé que ha sido muy pesada, pero lo que hay aquí dentro es de suma, suma importancia. Vamos a ver, es la primera vez que hago un unboxing, o bueno, como se diga, así que vamos a ver que nos han llegado y como nos han llegado, que eso es lo más importante. Ay, qué ilusión, ya sabéis lo que se siente, ¿verdad? Pero qué bonito, ay, qué chuli, me encanta el tacto, es así como de terciopelo, luego, bueno, es un poco tocho, pero bueno, lo quería hacer así, se podía hacer un poquito más fino, pero no sé, me gustan así los libritos, que parezcan que tienen mucho relleno. Bueno, qué más, a ver, mi primera impresión, pues a ver, me ha gustado, la verdad, me ha gustado muchísimo, está tal cual como lo he editado, ni más ni menos. Luego las páginas, todo perfecto, ha quedado un crema, como yo quería, y tal cual, o sea, ni más ni menos. Bueno, pues aquí tenéis el principio, que a mí me encanta como ha quedado, hola Cartu, saluda. Bueno, aquí está la dedicatoria principal, pasáis la página, hay un dibujo aquí, que se refiere a lo que os vais a encontrar dentro del libro, ¿vale? Es como una pista de lo que hay en la tripa del libro. Como veis, la palabra love, que muchas veces me habéis dicho, ¿tu libro qué es? ¿de amor o de aventuras? Es que es ambos, de amor, aventura y acción. Bueno, y luego, pues por aquí tenéis el capítulo, bueno, los capítulos, más para acá, bueno, esos son los agradecimientos que quienes estáis aquí, pues, habéis sido y sois muy importantes para Leo y Eric, que son los protagonistas de mi libro. Luego aquí es una frase, tengo una frase puesta que es como que engloba todo lo que significa mi historia. Y ya aquí empezamos con el primer capítulo, ¡qué bonito! Ha quedado precioso, súper bien maquetado, que lo he maquetado yo, es la primera vez que lo hacía, así que bueno. Y luego al final también os pongo otro de mis libros, por si lo queréis leer. Pongo también, os puede interesar, ¿vale? O sea, y aquí tenéis mi biografía, breve, biografía. Así que nada, aquí tenéis. ¡Ay, qué chulín!